Hola amigos venezolafans, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy como el título lo dice y a petición de alguno de los suscriptores estaremos haciendo un video sobre el avión de alerta temprana Changchi KJ-500 el cual fue desplegado recientemente por China cerca de Taiwán esto para realizar labores de inteligencia por lo que muchos me preguntaron que si este avión serviría para la fuerza aérea venezolana y desde luego que sería una gran adquisición en Venezuela cuenta ya con una serie de aviones Changchi del modelo Y-8 y posiblemente también Venezuela estuvo interesado en el modelo Y-9 pero que no se pudo completar, así que antes de comenzar a hablar de este tema les invito a suscribirse al canal si no lo han hecho todavía, a que le den a la campanita de notificaciones y ahora si, comencemos El Changchi KJ-500, literalmente, Advertencia Aérea 500 es una aeronave de control y alerta temprana aerotransportada AEW de tercera generación utilizada por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China fue construido por Changchi Aircraft Corporation y está basado en el fuselaje del Y-9 se requería que el KJ-500 tuviera tres características importantes que son una buena capacidad de detección, una buena capacidad de identificación y una respuesta rápida El KJ-500 también fue requerido para la Fuerza Central del Sistema de Combate Informatizado su tecnología equipada tiene cuatro características principales que son redes, multifuncionalidad, alta integración y peso ligero El KJ-500 tiene un rotodomo dorsal fijo que contiene tres sistemas de radar cada uno de los cuales contiene una matriz de exploración electrónica activa o radares AESA dispuestos en una configuración triangular para proporcionar una cobertura completa de 360 grados El nuevo diseño del radar reemplaza el diseño de barra de equilibrio utilizado en los primeros aviones Changchi KJ-200 Como resultado, es tan capaz como el radar AESA a bordo del KJ-2000 pero lo suficientemente más ligero y pequeño para ser transportado por la plataforma Y-9 Por lo tanto, el avión es más barato de producir y operar en comparación con el KJ-2000 También tiene grandes cúpulas de proa y cola que podrían albergar antenas de radar adicionales para cubrir los hemisferios delantero y trasero Similar al ICMU-8, Y-8 cuenta con dos grandes carenados rectangulares en forma de barra que albergan antenas ESM y ELIM, interferómetros de línea de base múltiple en ambos lados del fuselaje trasero Por lo tanto, el avión también puede volar la misión ELIM El primer KJ-500A entró en servicio con la PLAAP en septiembre de 2020 con insignias de baja visibilidad Especificaciones Los parámetros de rendimiento limitados de KJ-500 se han publicado de la siguiente manera Velocidad máxima 550 kilómetros Alcance máximo 5.700 kilómetros Resistencia máxima 12 horas Peso máximo al despegue 77 toneladas Alcance contra objetivos del tamaño de un KAS a 470 kilómetros China ha construido 4KJ-2000 y al menos 11KJ-200 basados en el avión de carga I-8 con ambos tipos de radar Este avión sería una gran opción para Venezuela y ya había sido una de mis propuestas en vídeos más antiguos del canal Al igual que el avión que usó a I-8-76 para alerta temprana Sin embargo tal vez en estos momentos el gobierno ya no tome aviones de alerta temprana En cuenta porque ahora Gustavo Petro es quien gobierna Colombia y posiblemente comiencen a bajar la guardia También con la posible elección del expresidente de Brasil Lula ¡Gracias! ¡Gracias!